El amor se siente, se vive y se expresa con Tobías, tienda de sentimientos. Personaliza tus detalles en arreglos, anchetas, peluches, chocolates, mocks y mucho más. Hacemos de tus detalles momentos especiales. La alcaldía de Florencia estudia la posibilidad de implementar el taxímetro en esta ciudad. El propósito principal sería mejorar el servicio a los usuarios, así como a los propietarios de los vehículos de este tipo de transporte público. El gobierno municipal a través del Secretario de Transporte y Movilidad confirmó que la administración que dirige el ingeniero Andrés Mauricio Perdomo Lara estudia la posibilidad de implementar en la ciudad capital el taxímetro. El objetivo es mejorar el servicio tanto para los usuarios que utilizan este transporte público en la ciudad como también para los conductores. Con relación a la implementación del taxímetro nosotros estamos ya finalizando los estudios técnicos que dan pie y dan lugar a nosotros poder implementar esta medida en el servicio público e individual tipo taxi. Todo depende de los resultados del estudio técnico. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que establecer, de acuerdo a los estudios que se están realizando, que es, por ejemplo, una prueba va a ser del centro de la ciudad al TIMI, otra puede ser del centro de la ciudad a la Gloria, del terminal de transporte a La Paz. En fin, hay diferentes puntos ciertos estratégicos que vamos a tomar como referencia para así poder establecer cuál va a ser el banderazo que comúnmente se conoce, cuál va a ser ese precio de arranque y cuál va a ser el precio por unidad de recorrido. Javier Llango también se refirió al proyecto de acuerdo mediante el cual se busca la regulación de los precios para los trámites en la Secretaría de Transporte y Movilidad, iniciativa que será presentada durante el periodo de sesiones extraordinarias del Consejo la próxima semana. El proyecto de acuerdo que vamos a presentar al Consejo en sesiones extraordinarias es relacionado con la regulación de tarifas para este año. Entonces, pues esperemos que nos vaya bien con ese proyecto de acuerdo, esperamos tener el apoyo del Consejo, pues, obviamente para tener una de las mejores alternativas y prestar uno de los mejores servicios ofreciendo un buen precio a los ciudadanos que hacen uso de los trámites en la Secretaría de Transporte y Movilidad. El incremento en los precios del transporte público en la ciudad de Florencia se darán a conocer en los próximos días. El amor se siente, se vive y se expresa con Tobías, tienda de sentimientos. Personaliza tus detalles en arreglos, anchetas, peluches, chocolates, mocks y mucho más. Hacemos de tus detalles momentos especiales.